Llega este dos mil veinte con la fusión salsera que estabas esperando. Se unen Chancó Latin Salsa y Salsa Bar Castilla. Ahora con el gran colazo de viernes el mejor de la capital. Se está formando un tremendo rumbo. Solo pagas tu cover e ingresas tu licor preferido. Sábado, la mejor rumba salsera. Celebra tu cumpleaños, nosotros te obsequiamos tu torta. La decoración y muchas sorpresas. Calle Novena, número setenta y siete veintidós, Barrio Castilla. Infireservas en el tres cincuenta, siete ochenta, cinco veintitrés ochenta y el tres once, cuatro sesenta y cinco, setenta y veinte. Llega la gran fusión salsera a Bogotá. Lo de las piernas invita Salserísima Bogotá. ¡Aquí se goza!